Bueno y para la isla de La Palma por supuesto que también especial que Radio ECA haya elegido la isla de La Palma para inaugurar el curso. Creo que poco más podemos decir de Radio ECA, una entidad comprometida con la formación y comprometida también en estos tiempos con la isla de La Palma. Creo que tengo el orgullo de decir que hemos trabajado de manera muy cómoda con Radio ECA, hemos sido capaces de abrir, de colaborar en la apertura de centros en Santa Cruz de La Palma, en los llanos de Aridane y esperamos poder seguir mejorando. Para nosotros la formación es una de las claves de nuestro gobierno insular, donde tenemos metidas todas las esperanzas y los esfuerzos de generar oportunidades a los más jóvenes de futuro y de poder desarrollar sus vidas en la isla. Por tanto, para eso Radio ECA es clave y que hoy estén aquí inaugurando el curso creo que también es de agradecer para todos los palmeros. La formación no puede, debe serlo, es la clave, no solo con Radio ECA sino también estamos trabajando de la mano con las universidades canarias de cara a tener cada vez mayores posibilidades y ofertas sobre todo de formación y por tanto es la clave de futuro como te decía y de que nuestros jóvenes que tanto demandan oportunidades en esta isla pues las puedan encontrar también en la formación y poder desarrollar sus proyectos de futuro en una isla que este momento lo necesita más que nunca. Para ECA es un compromiso con la gente de La Palma, nos comprometimos el año pasado cuando estamos a poquito más de un año del aniversario del volcán, nos comprometimos en ese momento a estar en La Palma, a seguir en La Palma, compramos en ese momento un local en Los Llanos en plena erupción gracias al apoyo del Cabildo y prometimos que íbamos a venir y íbamos a quedarnos aquí, que no estábamos de visita ni entonces ni ahora y eso lo hemos hecho. Hay que decir que La Palma, si ECA es palmera, La Palma está con ECA, apoya, se forma con ECA y quiere seguir haciéndolo y nosotros vamos a seguir siendo respuesta, por supuesto que sí. Radio ECA sueña con ser declarada centro singular, que lo contempla la legislación educativa vigente y podría, en la comunidad autónoma de Canarias se podría implementar y eso nos permitiría con nuestra formación y nuestra experiencia de casi 60 años poder ofrecer FP en una geografía como la nuestra dispersa, con una población muy dispersa y dar oportunidades a nuestros jóvenes para que no se tengan que ir, no es que se vayan, con perdón, es que los expulsamos porque no tienen alternativa y ECA, que ha sido alternativa desde hace 60 años, quiere seguir siéndolo, quiere seguir siendo hoy y mañana. Bueno, estamos en ello, estamos buscando interlocución, estamos dialogando con el gobierno, con los cabildos, con los ayuntamientos y no me cabe duda que es que siempre ha sido así, siempre han apoyado a ECA porque apoyan a la ciudadanía. ECA es una institución semipública, en el fondo estamos participados, uno de nuestros patronos es la Compañía de Jesús, el otro patrono es el gobierno de Canarias, la relación es muy fluida con todos los ayuntamientos palmeros, con el cabildo, con la consejera de educación, Susana, es un pilar para nosotros en esta relación, entonces no nos cabe duda que esa relación va a seguir adelante y vamos a encontrar la manera, aquí no se trata de unos contra otros, se trata de juntas, juntos, cómo sacamos adelante una FP de calidad, de rigor, de calidad y que dé oportunidades para retener el talento en las islas y atraerlo, imagínense, no solamente que no se vayan, sino que atraigamos talento. Bueno, es mi sexto año inaugurando este curso de Radio ECA y para mí es muy importante porque es una organización que sale de una doble iniciativa, de la iniciativa del gobierno canario, del cabildo y de los municipios, junto con una entidad como es la Compañía de Jesús, que lo que tiene es tradición en educación y envolcarse por una formación excelente para los jóvenes. Y yo creo que la iniciativa de colaboración es importantísima y ojalá pudiéramos hacerlo en más campos. Totalmente fundamental, si los jóvenes quieren tener hoy futuro, lo que necesitan es una formación lo mejor posible. Si no tienen acceso, si se quedan en los márgenes, si además no se motivan y no sacan lo mejor de sí mismos, pues nos encontraremos con una generación que no va a saber responder a los retos del futuro, que son mucho más exigentes, pero también más esperanzados.